Sí, invitamos a todos los socios a que participen, como por el tema de la pandemia, el año pasado no se pudo realizar la asamblea, tenemos que analizar dos ejercicios, el número 88 y 89, para así estar nuevamente al día con el tema de la asamblea. Es una oportunidad muy grande que tienen los socios de opinar, de proponer y de informarse sobre la marcha de su cooperativa. Sin lugar a dudas, después de un año sumamente particular con la pandemia. Sí, lógico, indudablemente que todo restringió un poco, dentro de todo, como somos esenciales, pudimos trabajar más o menos normal, no tuvimos inconvenientes dentro de la empresa por enfermedades, entonces se trabajó tranquilamente y en forma normal. Si bien estos temas se van a tratar seguramente a fondo con la participación de los socios de la cooperativa, ¿cómo cierran ambos ejercicios que usted mencionaba? Bueno, el primer ejercicio, por supuesto, dio déficit en el ejercicio 88 y en el 89 sí hubo un pequeño superhávit. Así que el año pasado, dentro de todo, el rendimiento de la hierba canchada a la verde dio un buen número, entonces posibilitó un pequeño superhávit del ejercicio. ¿En qué horario va a ser la asamblea y en qué lugar? Bueno, esperamos la convocatoria para las 8 horas de la mañana. Acá en la sede de la cooperativa tenemos un espacio muy amplio. como ya muchos socios están avisados de que cada uno traiga su tapabocas y también su cilia para que podamos, entre todo, ayudarnos a mantener la distancia y tratar de no contagiarnos. Además de este balance de ambos ejercicios, ¿habrá otro tema en particular que estarán tratando? Bueno, hay posibilidad de inversiones, donde sí tenemos ciertos requisitos que cumplir, así que es importante que los socios vengan para que podamos ampliar toda la información y tratar de hacer crecer a la cooperativa. Bueno, consultamos también cómo va la zafra este año, ¿cuál es el panorama? Bueno, como todos sabemos, el laudo del precio de la hoja verde se fijó a 29.70 y en este momento se está pagando 40 pesos la hoja verde y más. Por ahora todavía la demanda supera la oferta, entonces los precios están dentro de todo, siguen creciendo y también así está asegurado el pago de la hoja a los productores. Por ahora, dentro de todo, en forma normal, la cosecha, la entrega de los socios, que estamos a los mismos niveles del año anterior, así que esperamos que los socios nos sigan apoyando para así fortalecer a la cooperativa. Gracias. Gracias. Gracias.